A partir de las 4 y media de la mañana, tuvimos los primeros reportes y las primeras ráfagas, como comentaba recién fuera de cámara que hablaba con ustedes, venimos con reportes de viento norte en la zona de La Puna y en la zona de Jama, sobre todo, desde hace ya casi un mes, que no ha parado, o sea, es muy intermitente, pero venimos con esa alerta meteorológica que, bueno, hoy casualmente fue de las primeras veces que bajó y llegó a la zona de San Salvador de Jujuy, y hemos tenido un poco de viento norte en la zona de Lozano estos días, y hoy, bueno, se hizo presente acá en San Salvador de Jujuy, y como les decía recién, produjo la caída de un árbol ahí en la Ruta 9, en proximidad de la localidad de León, fue solucionado muy temprano y 8 menos cuarto, no había cortado totalmente la ruta, sino una parte de uno de los carriles, así que quedó liberado tipo 8 menos cuarto de la mañana, y otra caída de un árbol, una rama, diría yo, en Alto La Viña, en la calle Benavente y Pereira, también se procedió con la gente de Defensa Civil, la gente de la municipalidad, fueron a trabajar, nosotros habitualmente lo que hacemos es liberar el espacio, y la gente de la municipalidad troza, carga y se lleva la rama caída o el árbol caído. ¿Va a seguir el viento norte? Sí, vamos a tener hasta mañana, estamos con ráfagas intermitentes de viento norte en todo el ámbito del norte y noroeste de la provincia de Jujuy, algunos como en el caso de hoy a la madrugada, bajaron directamente a San Salvador de Jujuy, por eso hemos recibido parte de esa ráfaga, y a partir de mañana estaría bajando, importante la temperatura, estaríamos en el orden casi de los 10 grados que va a bajar, así que va a estar frío, bueno, viene como comentaba también recién, viene el viento norte y después tenemos el efecto del viento sur, y estaríamos con algunas lloviznas hasta el día jueves.